He soñado con volver a querer, como quise una vez y no pudo ser Porque el tiempo no ha logrado vencer, toda la ternura que habita en mi ser Hoy te digo mi canción, a ese gran amor, aún por conocer Compañera que al final pueda darme un buen hogar, como lo he deseado Mis cantares son mensajes de amor, son la inspiración de un sueño adorado Convencido de otro tiempo mejor, olvido el dolor, ese no es mi camino Hoy te digo mi canción, a ese gran amor, aún por conocer Compañera que al final pueda darme un buen hogar, como lo he deseado Hoy presiento que el encuentro será, muy pronto y hermoso y cerca del mar Es que he soñado con volver a querer, como quise una vez, volver a querer He soñado con volver a querer Cuando un amor se termina, lo mejor es olvidarlo y buscar otro querer He soñado con volver a querer Ven a penita, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera He soñado con volver a querer No me digan que es muy tarde, mi consejo yo tomé He soñado con volver a querer Volver a querer una linda riqueña, que me sepa comprender Música 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 He soñado con volver a querer Para gozar la rumba contento, que he soñado con volver He soñado con volver a querer Dime cuando tú entras, dime cuando, cuando, cuando He soñado con volver a querer Soy caminante, hombre feliz, enamoré, soy cantante He soñado con volver a querer He soñado con volver a querer Me será mi cariño sincero, compañera del alma Tú serás mi consuelo Haciendo con volver a querer De ver a chị Yo también Je salé con volver a querer